El amor ya se fue y yo lo para olvidar ¿A qué van y rabia aquí? Ya no volverán Anda y ven conmigo, déjame en soledad Si el dolor se calle en mí, moriré sin amar El amor, el amor, el amor, no aguanto más El cielo y el sol perdidos ya no pueden despertar El amor, el amor, el amor, no aguanto más El amor es la sombra que a mi lado siempre está Un aplauso para el partido de Junín Un aplauso para el partido de Junín Si no dejar de llorar Y no dejar de llorar Y no dejar de llorar Y no dejar de llorar Llegarás del mar Anda y ven conmigo, déjame en soledad Si el dolor se calle en mí, moriré sin amar El amor, el amor, el amor, no aguanto más El amor, el amor, el amor, el amor, no aguanto más El amor es la sombra que a mi lado siempre está ¡Oh, benim por desgraciudad Ahora ya sus manos arriba y van a ¡Hasta, hasta arriba! ¡Gracias, gracias!